Muchas gracias. Creo que le entendí mejor en su idioma. Bueno, y esta ha sido la primera rabieta del presidente Donald Trump en la cumbre del G20. Minutos después de haber ingresado a la Casa Rosada al mandatario estadounidense, se mostró un tanto enojado con la traducción al inglés de las palabras de recibimiento que daba Mauricio Macri. Tras evidente disgusto, el magnate ha lanzado al piso el audífono que le había sido entregado. Además, Trump dijo que había entendido mejor en español que a través de la interpretación. Tras este saludo y la foto oficial en el Salón Blanco, los dos presidentes están manteniendo un desayuno de trabajo en el despacho presidencial. Bueno, muchas gracias. Creo que le entendí mejor.